Me gusta que la princesa y no se pone brava Ella es una angelita que me lleva al cielo Pero si ella se enoja todos un infierno Le digo que ella quiere y ella me es un parcero Ella es un remedio, mis rosetas tengo Yo soy un doctor, es el doctor Bienvenida a mi consulta, en estos años mejor Porque en estas intuapitas de nuevo ponte son Dios Con gallegyer, un latino con sabor Releccionó el infierno, voy jodí a sus tranzos Otra, otra que me mande Esta es la revolución del género Quiero decir, bro Coro de su trae Su mar, su mar, su soledad Mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita Si esta goma se te pone macabra Que esta buena y sabe que bailando me mata Le gusta que la pecesino se pone brava Ella santa me quiere y está bien brava Si esta goma se te pone macabra Ella está buena y sabe que bailando me mata Le gusta que la pecesino se pone brava Ella es una gilita que me lleva al cielo Pero sigue se enojando todo su infierno Le digo que le quiero y ya me suba el sexo Tengo su remedio, mil rocetas tengo Yo soy doctor, es el doctor Dime que le diga mi consulta en esto soy el mejor Para que le diga si te agita se trigo con el sueño Yo nunca llegué a un latino con sabor Le deseo a mi pierna, voy con ella sus brazos Un loco sin remedio, borrar Le deseo a mi pierna, voy con ella sus brazos Un loco sin remedio, borrar Ella no santa me quiere y está bien cabra Si no la goma se te pone macabra Ella está buena y sabe que bailando me mata Le gusta que la pecesino se pone brava Le gusta que la pecesino se pone brava Ey baby no te pongas machiavelica Que le damos hasta abajo y por detrás Sin sensura más, con caricura más Sin cariño más, dentro de una rica más Tengo un rom reservado como a la copeta Angelita ya que está maquiavelica Sensual mujer, ella me sabe a mí Me prende toda la mente y ella le pone sex Sex, 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 sex Es una querida, la voz sin morirna Pero ella me gusta cuando se pone diabida Si yo te la viera, como ella se cita Ahí como se prende por la noche en mi camisa Si no la goma se te pone macabra Si no la goma se te pone macabra Me gusta que la pecesino se pone macabra Le gusta que la noche si no se pone macabra Si no la goma se te pone macabra Si no la goma se te pone macabra Ella está buena y sabe que bailando me mata Le gusta que la pecesino se pone macabra Si no la goma se te 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 pone macabra Ella está buena y sabe que bailando me mata Si no la goma se te pone macabra Si no la goma se te pone macabra Si no la goma se te pone macabra si no la toma se te pone mata si esta buena y sabe que baila no me mata le gusta a que la túcia si no se pone mata mutkas si esta buena y sabe que bailando me mata ella está buena y sabe que baila no me mata te gusta a que la vescino se pone mata pero siéntate que grita bien, me conviene si te da tanto se te pone bien, me mata y te da cuenta y sabe que baila tu me mata le gusta que a veces si no se te hagan ganas